Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡BARBOYS GLOBILLO! ¡Rematch, Ney! ¡Madre! Hay gente que tiene muchísimas ganas de grabar el día de hoy. A ver, tenemos puesto balanza, monos aleatorios y dos rondas antes de los globos, creo. ¡Tres, dos, uno! ¡Susto! Es que... Como caiga algo de agua. Vale, voy a probar a hacer cosas. Cosas que tú nunca probarías a hacer. Va a ser como la partida de las pruebas, Ney. Vale. No, tranquilo. Ahí no está la prueba todavía. Aquí. Ahí te van. ¿Cómo vas con los premios, Ney? ¿Defendía el Manu? Sí, no pasa nada. Pues toma, jódete. ¿Ecochoque? Bueno, ¿qué es eso? No lo sé, pero algo hará. La gotita de agua. Gracias. ¿Por qué yo estoy limpiando menos de tú? ¡Hala! Hostia, el ecochoque... Cuidado, ¿eh? ¿Sabes lo que es el ecochoque? Que no te da la pasta. Ah, bueno. Vale. Vamos. Aguanto como un campeón. Vamos a mejorar esto, por si acaso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Voy sobrado. Voy sobradísimo. Bueno. ¿Tú sobrado? Sobrado. En cualquier momento me meto el segundo y ya va para estar. ¿Sobrado? Sí, vamos a meterlo ya. Tengo muchos verdes, ¿eh? Me parece a mí que va a ser una muy buena idea meter esto aquí. Pero me metas ya a estas dones. ¿Cómo voy a estar, dones, ya, chico? Ya le doy a esto y qué. Oh, eso ya... Sobrado. Sobradísimo. Y me vienen los amarillos también. Sí, me has pelado, ¿eh? A que jode cuando te empiezo a meter presión. A ver tú. A ver qué tal. Hostia. Muy bien. Sí, sí, lo veo. Veo que va sobradísimo también. Sí, sí, sí. Para nada se te están empezando a bajar cada vez un poquito más, ¿eh? Que va, que va, que va. Para nada. No, no, que va. ¿Qué va, tú? Nada, nada. A ver, porque claro, igual pulsamos a esto y te llevas susto. Porque claro, los rosas van bajando, ¿no? Es como que... Bueno, ya gasta Monkey Blue. Me encanta, ¿vale? Vamos a meterlo. Vale, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo aguantamos aquí? Pues nada. Vamos a echar eso por ahí. Sí, está bien. ¿Cuánto veré tienes? Está muy tranquillito. Más que tú. Siempre. No te lo olvides. ¿2.000? No te creo, si es imposible. Oye, eres un... Te estoy enviando rosas sin parar. ¡Ah, troll! Oye, lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Muy mal, chaval. ¿Pero qué es esto? Buah, te imagínate el dinero que estoy ganando, ¿eh? Ya, ya. Imagínate por un momento. Qué mal lo estás pasando. ¿Y tú? ¿Qué tal te va? Muy bien. Sí, te mando rosas. Ya te veo, ya. Vale, estoy. Sí. Ahora vamos a parar. A ver, porque claro, te pueden ir eso a rosas. ¿Y te llevas el susto? Sí, estoy esperando a que lo envíes. Eh, Ney, voy sobrao, tal cual. ¿Pero cuánto veré tienes? Pues supongo que alguno más que tú. 4.000. A ver. Te ha llegado un ataque ahí muy pocho, ¿eh? Ya. Pero no hay de qué preocuparse, ¿eh? A ver. A ver. Hostia, sí, sí. A ver eso. Hostia. Eso... ¡Hala, el de 14.000! ¿Cómo? Claro, campeón. Si tengo 4.000 de verde. Ahí me has jodido, ¿eh? Ahí me has hecho un roto en la vida. ¿Cómo que 4.000 de verde? Sí, que sí. 4.500 de verde. Como un loco. Esto puede ser un pozo, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Cómo vas? Pues nada. Que voy a empezar a... A rezar. Yo no voy a parar de enviar estos. Van a ser mis... Mis rosas, ¿eh? O sea que... Ok. De momento lo defiendo. De momento lo defiendo. De momento voy bien. Hay que aguantar un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Venga. ¡Hala! Ya puedo mandarme todo lo que quieras. ¡A chuparla, hijo de puta! Pero sigues ahí en precantes, ¿eh? No, no. Yo aguanto muy bien. Yo no estoy parando de enviar cosas. Ya me he dado cuenta, ¿ya? Pero llega el momento que tendrás que parar. O sea, no genera más de lo que gastas, ¿no? Vale, le damos a este botón. Lo limpiamos todo. ¡Para que era el activo! ¡Para que era el activo! ¡Hala! ¡Pero y yo paro! ¡Oh, no, no! Lo he puesto que me he gastado. Y lo he defendido, ¿eh? Todo. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto verde tienes? 5.200. ¡What! Nos está ganando, chavales. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos todos. Vamos a hacer esto. Vale, ahora ya me jodes. Le cochoque un poquito. ¿Vamos a mejorar cosas? ¡Qué maravilla! Hay que hacer, ¿eh? Oye, cómo suena eso, ¿eh? Muy feo, ¿eh? Para todo esto es... Muy feo por tu parte. Increíble. Increíble lo que acaban de ver mis ojos. O sea, increíble. De verdad, increíble. Nada, pues que te he mandado... O sea, un ataque gordo y ni lo he visto aparecer. Sí, tal cual. Le cochoque viene bien, ¿eh? El le cochoque viene muy bien. Yo no sé cuánto verde debes de tener, pero más que yo seguro, ¿no? Sí. Llegas a los 5.000, literal. 6.000. ¡Hostia, qué cabrón! 6.000, 6.000. Bien, por bien, vaya. Aquí la cosa es que me quepa ganito. Uy, ¿qué es eso? No lo sé. Me la voy a jugar. Bueno, ya, ¿eh? Igual funciona, igual, ¿no? Nunca se sabe. Bueno, no sé si lo he hecho bien. Creo que no, ¿eh? O sí. Ahí he puesto los dos. Se hagan algo. Me parece una muy buena idea. Pongo los dos y a tomar por culo. Ya está. Así no hay dudas, ¿eh? A ver, hay un helicópterito por aquí. Los lechugas, ¿eh? Yo voy muy bien. Ya puedes hacer lo que tú buenamente quieras. Bueno, yo creo que te puedo humillar, ¿eh? ¿Por? No sé. La vida. Creo que te puedo humillar. Ni por dinero. Vale, ya los trusconos, ¿no? Son increíbles. Una maldita locura. ¿Adiós te deja poner helicópteros? Eh, no lo sé. No he querido mirarlo, la verdad. A mí ninguno, ¿eh? Yo antes de seguir haciendo cosas voy a llenar esto. ¿Dónde está tu macroataque? Pregunto, ¿eh? Hostia, cómo suena eso de repente, ¿eh? No me cabe arriba, tío. Eh, no sé. No sé qué hacer tú ya. ¿Dónde chupas? Vale, cuatro de estos. Arriba no te deja poner ninguno. ¿Cuántos tienes en total? ¿Cinco? ¿En serio no caben más? No. Prueba todo, ¿eh? Tú estás loco. Que pruebe yo que yo estoy loco ahora. Creo que no caben, ¿eh? Tú estás poniendo muchos señores de esos. Sí, a ver qué hacer, ¿no? Caben muchos. Muchísimos. Son muy pequeñitos, ¿eh? Joder, si no ocupan nada, tío. Lo bueno de los snipers es que se quedan parados, ¿no? Los frena, sí. Está muy bien, ¿eh? Es magnífico. El problema es hasta qué extremo va a ir bien. A ver, vamos a hacerlo con punto y coma, que luego la flameada, mira. Vamos. Voy a mejorarlo con punto y coma. ¿Qué tal va esto, eh? Pues no deberías, ¿eh? Hombre. Yo creo que ahora mismo voy mejor que tú. Llámame, loco. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que acabo de ver. ¿Qué? Casi nos muero. Casi nos revientan. Vale. ¿Me has enviado cosas? Algunos. Alguna cosilla, pero nada, por obligación, ¿eh? Nada por gusto. Absolutamente nada por gusto. Hostia, lo que tú me has mandado me da mucho miedo. Sí, pero me muero yo, ¿eh? ¿En serio? Dime que sí. ¿Dime que sí? ¿Paradlos? ¿Vamos? ¿Vamos? Parar, 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 parar. Ahí van los azules. ¿Dónde están los rojos? Hostia, el verde a mí me entra el tiro. Qué bien. Lo he defendido lo tuyo. Vamos. Susta. Susta, ¿eh? Susta. ¡Vamos! 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 ¡Qué apurada, Dios mío! ¡Ay, el corazón un puño, eh! ¡Sí! ¡Vamos! Eh, cuidado, el final. Muy bien jugado. Has estado rápido con el ataque, ¿eh? Nate, ¿cómo vas? Estamos en partidas. ¿Es la primera? Una, dos y tres. Quien gane, esta gana. Vamos a ver que sea la típica partida de dos minutos, ¿sabes? Esto ya nos lo hemos aprendido. Yo recuerdo que cabía aquí. Intento que cabe, míralo. Es jodido, ¿eh? Bueno, eso de jodido, yo le pillo aquí el pick del tiro. Ah, pues te cuesta madre. Vale, vamos a meter a este señor. Aquí. A ver, ¿qué tal te van? Ah, los defiendes muy bien, hola. Magnífico. Bien tú, bien yo. Bien todos, ¿no? No, no, bien, bien. Bien todos, mana. Dinero en verde tienes más que yo, supongo, ¿no? No, no sé. Hostia. Hostia, que te están liando, ¿eh? Sí, sí, ¿cuál es el problema? No lo entiendo. No sé, pero igual si te hago eso ahora. Pues nada, pues igual susto, ¿eh? Bueno, te va a dar miedo, ¿no? Me va a bajar toda la vida. ¡Joder! Me ha jodido, ¿eh? Me cago en la hostia. Calma y tranquilidad. Bueno, a ver, igual... ¿No me lo defiendes de puta madre o no? Madre mía, me va a doler el culo de una manera. Oh, muy buen. Muy buen tober boost. Ya podéis espabilar. Ya podéis darle. Ya podéis darle a muerte. Vea. ¡Susto! Oye, cerdo. Nada, yo iba puteado. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué se me colaban de primeras? Porque igual no tienes el distraction puesto. Lo tenían uno solo. Una, dos y tres. ¿Y cuál es la diferencia del distraction? Pues se los stunea. No la jugamos, ¿no? Sí, sí. Es increíble. ¿Qué es esto de aquí? No sé. Yo en un momento voy a dejar... ¿Y qué llega antes, no? Yo en un momento voy a dejar que se colen unos cuantos. Ya está. Nada, este es el mejor del mundo. Que sea lo que Dios quiera. No los va a petar, ¿no? ¿O sí que los va a petar, no? Sí, los rompe, ¿eh? Pues muy lento los rompe, ¿eh? También te lo digo. Ya. ¿Vos ponemos mal al resto? Puede ser una partida interesante, ¿eh? Vamos, vamos. Darme. Bueno, que puede ser una partida interesante. A mí ya se me están colando por todos los lados. No sé, tipo. A ver si hago esto. Ahora tú, pero no me hagas cosas. No sé. Hostia, ¿cómo estás sufriendo, no? Bueno, pero... O sea, va de gracioso. ¿El Ice Sars? Vamos a ver. Pero ya está bien, ¿no? Gracias, Sars. Sars. He sido jodido, ¿eh? ¿Hola? ¿El Fertil Solis te va a hacer algo o qué? Hombre, pues está... Da dinerico. Da dinerico en ahí. Vamos, vamos, vamos. Hombre, yo hoy lo podemos aguantar, ¿eh? Ya verás. No sé hasta qué extremo, ¿eh? Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Te lo digo yo, que... Ahora vamos a quitar a esta señora de aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner... Vale, tengo que... Esto aquí. Y vamos a poner... Esto. ¿El Faki está en toro? Pues porque tengo que llenar esto de bicharacos. Tengo cuatro ya, ¿vale? ¿Qué tal loco? ¿Tú tienes el de 6.500 mejorado? Sí, sí, yo tengo todos ya. Vale. ¿Una de cada? Sí, 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 sí. Vale, me gusta. Ahora los dejo parados, ¿eh? Aguantamos. ¡Qué susto! No, no sé. Aguantar, aguantas. A mí me da igual lo que me envíes, que no me vas a matar. Seguro. Dime lo que quieras. Mientras no me tienes el cegar ese. Vale. El cegar no me lo mande, porfa. Cegar es muerte. Muerte. ¿Y eso? ¿Y eso qué hacemos? Olo, por poner esto, pon de esto, pon de esto. Haz algo. Vale, vale, vale. Ey, pero no sé qué ha pasado, pero lo he solucionado, ¿eh? Pero, pero ¿y qué es eso? O sea, ¿qué quieren que hagamos? Pregunto. ¡Holo! ¿Que esto dispara? ¿Es el de la izquierda, no? Sí. Que dispara y los revienta, ¿eh? Es que nos enteramos de que dispara muy tarde. Somos así. ¿Cuánto dinero? ¡Hala! ¡Pero si tienes tres cajones! ¿Cuatro? Pues sí, sí. Lo has hecho bien, lo has hecho bien. No sé cómo, pero lo has hecho mejor que yo. También te digo que a este hay que mejorarlo ya. ¿Vale? ¿Vale? Hacemos un banco de esos. Bien, vamos a poner. Otro de estos. O sea, ponle congelares a muertos. Otro de estos. ¿Cuál es mejor izquierdo derecha, estoy? No lo sé, yo estoy haciendo uno de cada. Ah, ni se mueven ahí, ¿eh? Escúchame, ¿qué ronda nos vamos a hacer con esta mierda? No sé, estoy muy tranquilo ahora mismo, ¿eh? Porque como van muy lentos... ¿Cuántos camionacos de esos tienes, tú? ¿Camiones? Sí, de pasta a muerte, en plan... Muchísima. Es que ojalá tener supermacacos de esos. Yo estoy ganando muchísimo dinero, ¿eh? Oye, ¿te puedo mandar globos? Sí, 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 a muerte. Me da igual. Vale, pues sí, te voy a mandar. Si mandas arcoiris. Te voy a mandar para subir un poquito... Ah, que vienen por allá abajo, hostia. Vamos a ponerse nada de allá abajo. Vale. Bueno, pensábamos que esto iba a ser muy fatático, pero... Bueno, yo estoy flipando positivamente, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Este? ¿De cuáles estás poniendo más? ¿Uno de cada uno? Hostia, vaya buznico. Más fresco. Eres un hijo de puta. Me voy al... Pero va bien, va bien, mira. ¡Mira! Es vastísimo, eh, del congelar, tú. ¡Hostia! ¡Achuparla! ¡Flipate! Es que achuparla. A mí, mira mi mapa. O sea, tú puedes enviarme lo que quieras. Me das vela. Ni los veo. Hostia, igual sí los veo, ¿eh? Pues... No lo sé, pero... ¡Hala, hala! ¡Qué locura! Acabo de flipar, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¡Viene el mapa, ¿lo ves? Vale, vamos a poner. Esto por aquí. Tengo muchísimo dinero. Oye, no me mande globardos, tío. A todo esto. No he entendido nada. ¿Cómo que no me has mandado nada? Saco de cabrón. Pero si me has mandado... O sea, me los has dormido y todo. Oye, yo no puedo colocar más bichos. Hostia, tu mapa da mucho miedo, ¿eh? Estoy flipando. Puedo hacer mi mapa que sea blanco durante 10 segundos. Esto lo vamos a vender. Colectamos esto. Vendemos esto. ¿Qué cantidad de dinero, eh? Vale, igual que esto. No da tiempo que estando. Lo que renta es poner bichos de estos, ¿no? ¿De cuáles? Eh, de... De el nido... De estos. Vemos que... Enfrían. ¿Hala? Pero que yo no los veo por ningún lado. Muy bien, ¿eh? Si tú vas bien, yo también. Es muy increíble lo que acabo de ver. Vamos. Sigo poniéndome ahí. Se nos está liando la partida, ¿eh? Ya no puedo poner más, ya. Tengo más papetado. No me cabe nada más, ya. Es increíble. ¿Cuántos mejorados tienes? Ya me caben... Mejorados. 24 de estos de ventisca. Pero vaya que... Tengo 19 solo. Vamos. Coño de la madre. Increíble lo que están viendo mis ojos. Yo no... No firmaba una ronda 30 con esta baila ni de coña. ¿What? Estoy flipando, ¿eh? Nada, nada. Record. Un record de qué? De pozo. Porque... El primer verde supongo que será... Susto, ¿no? No, igual ni se mueve. Esto tiene que petar y laguear por algún lado. También te lo digo. A mí no me cabe nada ya, ¿eh? Yo estoy por... Ahora sí caben cabañas. Tengo muchísimo dinero, ¿eh? Y yo, tío, estoy... Bueno... ¿Pero cabe en una de cabañas, tú? Pero que estamos en la 33. Que yo no veo aparecer globos, ¿eh? Nada, fijo que te gano, ¿eh? ¿El qué? Fijo que te gano. Bueno, no lo sé. No creo, ¿eh? Mira, lo que estoy construyendo yo aquí... No pido nombre. ¿No eres consciente de lo que tengo en mi mapa, o qué? Sí, 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 una locura. A ver. Muy bien, ¿eh? Hostia. Yo he ido muchísimo mejor que tú, porque... Claro, mejor montado. O sea, la de cabañas que tengo y tú no tienes... Tiene nombre. Tiene nombre es mi... Tiene nombre es mi... Tiene nombre es mi... Tiene nombre es mi... Vale, Nate, te voy a retar a una cosa. No hoy, obviamente, porque se nos lía. Pero un día tenemos que jugar solamente con eso y cabañas. Pero ya sabiendo lo que es... Me ha encantado. Chavales, como siempre, grache, mire por haber estado. Recordad que tenéis que dejar aquí muchísimo me gusta para que haya más batallas. En la descripción tenéis el bueno de Twitch, que podéis dejar me gusta, darle al follow. Link en la descripción también de SkinClan. Nos vemos. Nate. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!